La venganza será terrible En la zona sur y en la zona oeste No en la zona este Porque no hay zona este En Buenos Aires En Buenos Aires no hay zona este Pero un mendocino le dirá Pero como que no hay zona este Es todo Todo es la zona este Es un morón Que para nosotros es zona oeste Pero un mendocino es la zona este Es el lejano oeste Por eso yo no quiero Opinar No quiero opinar Porque todas las ideologías son varias Siempre hay polémica Por ejemplo Le voy a hacer una confesión Me mandan Me solicitan La firma para una Solicitada Apoyando la fórmula De Maza Rossi Bueno Ustedes saben que yo soy peronista Pero usted es peronista Pero usted es peronista Porque algunos son oyentes Porque dicen ¿Cómo dice? Bueno No, soy simplemente Sí, cómo no voy a firmar Cómo no voy a firmar Soy peronista Esta es una fórmula peronista No sé yo No voy a firmar Pero después me enteré Que hay una solicitada De Grabois Sí, sí, sí Solicitadas Usted puede firmar Usted puede firmar tantas Como hubiere Todas Pero ahora no se prendan Todas Pero si usted lee La solicitada Y le parece razonable La firma Y en algunos casos También cabe decir Que muchas solicitadas Son escritas De un modo tal Que uno no puede Menos que estar de acuerdo Claro No es el caso De estas dos que le digo Pero Queremos que la Argentina Vaya hacia adelante Sí Bueno, yo podría firmar eso No digo como una pieza De pensamiento Pero Pero sí con algo Que uno puede llegar a desear Así que He firmado esa solicitada Bueno Pero quiero decir Que también hubiera firmado A la otra U otras también De otros partidos Pero cómo puede ser Ahora va a firmar toda Acá está la de Mempo Yardinelli Justo que le traigo Ahí está Otra solicitada Que hubiera firmado Lo que pasa es que Pero no se presenta No, se bajó ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿No quieren que los apoye? Claro No La respuesta que me dan es esta No es que No queremos que Es que no nos interesa Que los apoyen Y en esa Tecitura Yo estoy de acuerdo con ellos ¿A quién le puede importar Si yo apoyo A Massa A Grabois O a O a A mi ley? Nadie ¿Por qué piensan que La opinión de un tipo como yo Puede arrastrar Medio votante? Puede arrastrar solamente a uno Que soy yo No, pero en el conjunto Usted dice Bueno A este tipo lo apoyan Este, este, este y esta Yo los que leo Sí Hay muchos que sí Tiene razón Entonces Entonces yo digo Bueno, por ahí Soy yo el que tiene que ir Me quiero Arrinconar En ese En ese tumulto Son Usted Es un referente Eso me dicen todos Y yo no entiendo bien Que es Un referente Es un referente ¿Por qué no se pone de candidato? Tendría que haber sido candidato Es el primero que me lo propone Y bueno Y entonces Le voy a dar la respuesta Que le dije al primero Que me hizo esa propuesta Sería malísimo ¿Pero por qué? Porque no iría Se olvidaría de ir Un diputado malísimo sería Porque sí Porque Me interesan otras cosas Porque Estudié otras cosas Y no esa No es que no tenga Un conocimiento de la política Que me interesa muchísimo Pero no me interesa La vida del político No me interesa Claro Claro No la podría cumplir bien Por eso También la falta de interés Porque Comprendo que no No sería bueno Es como si me propusieran Pintar Claro que me interesa la pintura Claro Pero soy malísimo pintar Bueno Pero yo le redoblo la apuesta No va a ir de diputado Ministro de Cultura Usted y el Ministro de Cultura Peor Peor ¿Por qué peor? Porque no va a ir Algo le voy a decir El Ministro de Cultura No tiene que escribir versos Ni componer música Tiene que gestionar Sí, gestionar Una acción política Sí, tiene razón Acerca de la cultura Tiene razón Yo he conocido Y siempre cito El caso de Hugo Caruso Que fue un gestor Y es un gestor De la política Especialmente En la provincia De Buenos Aires Y era un tipo De una actividad Tremenda Que hizo mucho bien Y ayudó mucho A la cultura Tanto En lo que se refiere A los A los artistas Y a los pensadores Como también A los A los que están Consumiendo Esa cultura Ese arte Ese pensamiento Y Caruso Era gestor Claro, claro, claro Claro Sí, y los gestores Culturales Además Están todo el tiempo Resolviendo problemas Que es de lo que se trata Sí, sí, es verdad Problemas que un poeta No podría Volver jamás Todo el día Se trata De resolver problemas Porque eso se plantea En la gestión pública A cada rato Además de la planificación Y todo eso Yo creí que Yo creí que El Ministro de Cultura Se juntaba con escritores Iba a tomar café Un rato Bueno, eso es lo que sí sucede Un rato sí Pero un rato No debería suceder Claro Debería juntarse Con el Ministro de Economía Claro Con el presidente Y debería tener Un pensamiento Firme Y complejo Acerca De los fenómenos Cómo se interaccionan Los fenómenos culturales Con Los problemas Más concretos Porque hay que Comprender también Que Los fenómenos De la cultura Son muy importantes Pero No muy urgentes Es verdad Por su propia definición No son urgentes No es porque a mí Se me ocurra Que no son urgentes Como dijo un imbécil Una vez Sí, sí, sí Son así Es más urgente Hemos hablado muchas veces Sí, sí Más urgente Una canilla Porque si no No hay canilla En el pueblo Sí, sí No hay ninguna canilla Suponete Y hay una universidad Bueno Es más urgente La canilla Claro, claro Sí, sí Lo cual no quiere decir Que uno quiera Que se cierren Las universidades No No, no Ya van a venir Claro Ya van a venir No, no O los teatros Si no habría que cerrar El Teatro Colón El Teatro Cervantes Y las maravillas Que tenemos No, no Hablaba de urgencia No de importancia Claro De urgencia Bien, amigos Entonces voy a firmar Todas las solicitadas Que se me presentaron Acá tengo este pilón De solicitadas Para cuando termine El programa De todos los partidos Se queda Y la firma Todas La firma Todas Lo que no quiero decir Que los vote a todos Porque me anularían El voto Claro Es imposible Bueno Escúcheme Una cosa que quiero decirle Hablando Por favor Apúrese Hablando de votaciones Sí, bueno Yo no sé si se enteraron ¿Qué? De que nosotros No nos sometemos a elecciones Pero de algún modo Sí Al mercado cultural Y de consumo cultural Es la elección del público Es la elección del público La venganza será terrible Alcanzó ¿En cuántos días? ¿Muy pocos días? Sí El puesto número dos En tendencias de podcast En Spotify Exactamente Hoy estamos segundos ¡Epa! De entre todos Los que se hacen En el país Sí En menos de dos semanas ¿Eh? Y O dos semanas No somos una producción De Spotify Porque el primero Es una producción De Spotify Claro No, estamos con todo Bueno Todo muy Muy a pulmón Lo nuestro Bueno Y así todo Estamos segundos Puesto menor Diría alguien Tenemos que ir por el primero Tenemos que ir por el primero Así que pueden ingresar A lavenganzaseraterrible.com Y se suscriben gratis En Spotify Por eso vamos segundos En todo lo que sea gratis Estamos muy posicionados Pero en todo Recibo también Así como recibo Solicitudes de firma De solicitadas Sí Recibo invitaciones Para realizar actividades Claro Todas las cuales son gratuitas Sí Charlas En eso estoy primero En cuanto a ofrecimiento De trabajo Incluso sobornos No Si se inventara El soborno gratuito Probablemente Mi teléfono sonaría Durante todo el día Igual quiero decirle Que todos los demás Podcasts Que están en ese mismo ranking También las suscripciones Son gratuitas Porque para Spotify Así que en ese caso Estamos en igualdad de condiciones Y la tendencia Es espectacular La semana pasada Estaba un décimo Y nosotros Podríamos beneficiarnos Más allá De la gran alegría De saber que Muchas personas Están interesadas En nuestro mensaje Sí Bueno Centralmente creo que Ese es el principal premio Porque además Una audiencia En una plataforma Mueve a la otra Y nutre Porque está entrecruzado Esto No es una cosa sola Y además porque se trata De una plataforma global Seguramente hay oyentes De cualquier lado del mundo En cualquier parte del mundo Escuchando eso Esto Quiero decir De paso aprovecho Para mandarle un saludo A Andrés Buenafuente Que le dije Porque él Es muy oyente De la venganza Periodista español Sí Uno de los mejores Uno de los mejores Conductor De programas De televisión Muy visto Muy oyente de la venganza Y Hace algunos meses Me decía ¿Por qué no subían Los programas? Entonces cuando Se empezaron a subir Le mandé un mensaje Y le dije Mirá que ahora Se subieron Y así que estaba feliz Por eso Bueno Y le mandé Es uno más De este Que sumó No podemos decir Cuántos son Porque no lo sabemos Bien ¿Dónde estaremos mañana? En Luján En Luján Teatro Trinidad Guevara He leído Que quedaban Pocas entradas Me huele A que quedan Muchas Y dicen Que quedan Pocas Para que la gente Vaya Creyendo que se va A perder algo No yo creo Que va a estar Llenísimo Que se agolpen Ahora que usted Ha dado ese dato Que estamos Segundo En los Spotify De la nación De la república Posiblemente En este mismo momento Está saliendo la gente La gente está saliendo A la calle En dirección Al Teatro Trinidad Guevara Hay puebladas En Luján En este momento Vamos a hablar Si usted me permite De un tema Que ha sido impuesto Por la dirección De esta radio Muy bien Me voy a poner de pie Etiqueta en los aviones Bueno Se está perdiendo Se está perdiendo Se está perdiendo Porque Pocos lugares Albergan tantos Maleducados Como la cabina De los aviones Comerciales Si señor Y le digo una cosa Y hay gente Acá del equipo Que yo no quiero mirar Que es Un ejemplo De lo que no hay que hacer No me diga Uno cuando va a viajar A un aeropuerto Va a tomar un avión Toda la tripulación Está de traje Las azafatas Están de traje Sastre con pollera Uno no puede Con un pantalón De gimnasia De jogging De última categoría Pero de quién está hablando Usted No, no, no De quién está hablando Incluso rótulos Sí, sí Parece que viene De jugar a la pelota En la esquina de la casa Usted sabe que No es que yo me dé Por aludido No, pero Pero la verdad ¿Sabe dónde tengo El café que me acabo de tomar Lo tengo acá? Bueno, pero Tiene que pasar Por migraciones Tiene que pasar Por la policía ¿Qué migraciones Vamos a entrar Río en avión? No, señor Hay que vestirse bien Pero claro Es un evento Casi como una salida Como ir al teatro Yo voy con la misma ropa Con que después Me voy a presentar A la noche en el teatro Así no me tengo Que andar cambiando Ahora La nariz de payaso Se la puede poner No hace falta No hace falta Con la nariz puesta Bueno, vamos a ver Qué dice este informe Cuando llega La hora de embarcar Ya directamente Va al asunto Ya pasamos Todo el día Dice Hay que provocar No tiene que empujar Por supuesto ¿Por qué va a empujar? No Pero tampoco Golpear con el equipaje De mano A otras personas ¿Por qué? Sí, porque vio que hay personas Pero esto Lo dicen como si Todo el mundo Hiciera eso ¿Es verdad? Bueno Hay personas Que no se dan cuenta Por ejemplo Usted va Con unos esquíes Porque va a un centro de esquí O Boreira Que va con la guitarra O Boreira Que va con la guitarra Y cada vez que se da vuelta Se da vuelta Y la lleva colgando Se le encaja A algún japonés Claro O va por el pasillo Le va pegando Va pegando la guitarra A todos Fila 1 Fila 2 Fila 3 4 5 6 7 A todos Bueno Hay que cuidar De no molestar Al resto de las personas Sobre todo Con las personas mayores Y los niños ¿Sabe qué? Y el niño Tendría Las personas mayores Tendrían que tener prioridad Sí señor Pero no tienen prioridad Tienen prioridad Las personas Ah bueno Pero Prioridad Tendría que Pero sí prioridad Para embarcar No veo que dicen Las personas mayores O personas con niños O nuestros socios De De diamante Los de platillo Bueno De los que tienen millas Sí Bueno Bueno Todos esos Tienen prioridad Tienen que entrar Primero Buenas tardes Sí ¿Qué tal? ¿A partir de qué edad Ustedes Consideran que una persona Es mayor O Que está en condiciones De recibir prioridades Privilegios Subsidios Etcétera No Cuando le digamos Las características De ancianidad Claro Son evidentes Claro Está muy bien Está muy bien No se haga ahora Ahora no se haga Haga la cola Vecino estaba erguido Y ahora se está haciendo Todo el achacoso Los asientos del avión Dice que se encuentran Perfectamente numerados Muy bien Sí señor Muy bien Imagínese que no tuvieran Número Los asientos Cada uno El billete sí Ah no Eso es Eso es tremendo En algunos teatros Pasa Sí ¿Qué le parece? Por eso La cola del avión ¿Qué importa Entrar último o primero? Si el asiento Está numerado Nadie se lo va a sacar Yo quiero entrar primero Por esa ansiedad Claro Y tiene que esperar Que entre el último igual Pero ahora vio Que los organizan Por zonas Sí Todos se equivocan Primero los de atrás Se cuelan igual Sí Se cuelan Como hay varias colas Un tipo empieza Elige una cola Que las más corte Después Alguien distraído No se adelanta Entonces aprovechan Ese hueco Para meterse Sí Es un continuo Aparecer de colados Mire Nosotros lo explicamos Así en nuestra línea aérea Sí De la cual soy Gerente general Usted es de la LOCOS Ya lo vi Es de la LOCOS Y la soy ya De FlyTaxi Soy yo Bueno Nosotros lo graficamos Del siguiente modo ¿Vio que hay unas papas fritas Que vienen en un tubo? Sí Que vienen en los supermercados Sí señor La vi Hagamos de cuenta Que este avión Es ese tubo de papas fritas Y ustedes son las papas fritas Bueno Qué bien Gracias Entiendo perfectamente Bien Entonces yo tengo que meter A todos los papas fritas Que son ustedes Sí En orden Adentro del tubo Si se me mete primero El que tiene un orden Más cercano a la tapa Claro Después No puedo poner Hay que sacarlo Para afuera Hay que sacarlo Para poner al otro ¿Comprende? Claro Entonces les pido Por favor Yo ahora Si explico así Que la papas fritas La número 100 Entra primero Pero puedo decirle una cosa Yo vine a pedirle Si podía entrar primero ¿Usted qué papas fritas es? No Yo tengo la última zona Pero necesito entrar primero Porque tengo una situación De El estómago revuelto Y bueno Pero si tiene Adentro del avión La va a resolver Mejor que no la resuelva Además Si es la última zona Usted entra primero ¿Comprende? Porque es el último En esto tenemos Asesoría jurídica Sí Le voy a recordar Que en el caso De Mellizos Sí señor Cuando hay un conflicto Para ver Cuál de los dos Sí Obtiene la primogenitura Sí Se considera Que el que nació Segundo Es el primogénito Y El argumento es Que si usted pone En un tubo Dos pastillas La que entra primero Es la que sale última En ese sentido Es la doctrina jurídica Muy interesante De considerar Claro Al que sale segundo Como el primogénito Supongo que esto Ya se habrá abolido Sí Porque además Se da vuelta Imagínense que Además Una persona No es un tubo De pastillas No bueno Sino otra cosa Es interesante Bien En todo caso Ocupe el asiento Que le corresponda Lo mismo que en el teatro Lo mismo que en el teatro Sí Y le pido por favor Que Este bulto Suyo Por ejemplo ¿Este qué? Este bulto Suyo Sí Sí ¿Qué necesita? Este Se lo voy a tener Que llevar a bodega Porque con este bulto Usted no puede viajar acá ¿Y cuál es el tamaño Máximo de bulto Para meterlo En cabina? Bueno Tenemos un medidor Pero puedo decir algo Medidor de bulto Sí Que es como un tacho Que usted tiene Un tacho Si entra en el tacho Sí Está permitido Está permitido Si no entra Y no vale hacer esfuerzo No Me van a romper el tacho ¿Puedo salir en defensa El pasajero Perdón ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Soy el pasajero Que está con el estómago revuelto Ah ¿Pero ustedes están juntos? No Lo vi en la cola ¿Es amigo? No Pero usted no lo reconoció Ese bulto que usted señala Sí Es el acordeón Ah Del gran maestro del acordeón Bueno Mire Está bien Bueno Yo puedo ser gran maestro Muchas gracias Yo soy gran maestro pizzero Mire Ahí Qué raro le suena el acordeón Para ser No bueno No bueno Pero Acá no se puede viajar así La gente quiere viajar tranquila Pero yo no puedo Es justamente Yo traigo este bulto Sí Este Este Sí Que es el acordeón Como bien dijo el señor Cuando ya Despegamos Y ya uno se puede Desabrochar los cinturones Cuando alcanzamos La altura crucero Claro Eso sí Yo toco el acordeón No bueno No pero no se puede Además el señor Viene de una gira Tocó en París La semana pasada Bueno está bien Es justamente ahora Alemania Sí Invitado por Una casa Que fabrica acordeones ¿Cuál es? No le puedo decir Ah pero Mejor dicho Les puedo decir Les puedo decir Marcas de acordeones A ver Sí hay marcas Yo no conozco ni una Así que me puede decir Hohner Hohner La alemana es Hohner Hohner Después están las italianas Que son muy buenas Que son Scandali Los hermanos Soprano Paolo Soprano Silvio Soprano Todo eso Esas son marcas Este Italianas Y después Hay otros países Por ahí Las francesas Claro Claro Las francesas Y debe haber Y las francesas Hay unas acordeones Que no tienen No son a piano Bueno pero esas son Las acordeones a botones Son a botones Acá también se Usan mucho Para el chamamé Claro Pero bueno Yo toco Bueno sí Si quiere lo voy a interpretar A ver Por favor maestro Tiene que ingresar Los pasajeros Miren lo que es Este recital Tiene que ingresar Los pasajeros Ya le expliqué Que esto es como Un tubo de papas fritas Acá tengo Todas las papas fritas Estás esperando Las que van Después de ustedes Y resulta que Porque el señor Está con este bulto No pueden No hay lugar Para el pasado Bueno yo mire Usted sabe que yo Hasta ahora Yo no podía viajar El avión Porque me desmayaba Ah bueno ¿Por miedo? Por el miedo Ah bueno Es bastante normal Y entonces Adivino que hice Me fui a lo de ¿De quién? Bueno Lo del médico Y especialista En terrores aéreos Sí Claudio Platt Ah sí El doctor Platt Mire usted Ese cura a todos Los que tienen miedo A volar Tiene un disimulador De vuelo Simulador Ah simulador Simulador Entonces en el consultorio Sí Te mete ahí En un simulador Sí señor Y te lo empieza a sacudir Como si hubiera Un ciclón Ah pero ahí O sea Él está sentado ahí Lo más campante Mirando bien Se está fumando Una bala Él le va poniendo Le pone tormenta Rayo Granizo Sí Aterrizaje forzoso Todo le va poniendo Y usted va Todas cosas Que no le pasan Por lo general Cuando vuela Si pasaran Por lo general No volaría Son cosas Que no pasan De lo particular En general Bueno Bueno Sí Con Claudio Pla Sí Ha viajado muchas veces En nuestra línea Con pacientes Porque él los trae En UPA Los trae Los pone a UPA ¿Cómo? No pueden viajar Cuando viene Alguna pequeña turbulencia Él los tranquiliza Sí A veces Él finge turbulencia Moviendo Hacia arriba Y hacia abajo Claro Las piernas Como hace uno Cuando tiene Un niño La falda Al grito De vamos Todos Paruján Por favor No pueden viajar De a dos A una zona De ripio Estamos atravesando Claro Tanto al entrar Como a salir Del avión Sí ¿Sabe lo que hago Yo cuando entro? ¿Qué? Saludo a todas Las azafatas Muy bien Eso es lo que dice aquí ¿Qué? Pero sí Dice buen día ¿Qué va a decir? De forma cordial Al personal de abono Sí señor Eso sí Creo que eso sí Debe ser Casi la anunación De lo anterior Es bueno recordar Que una cosa Es saludar Claro Y otra Darle un beso En la boca Como hace el señor Una por una Hola buenos días Yo tengo alguna frase De ocasión ¿Cómo viene hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? No dice Y otra cosa Es ponerse a charlar Entorpeciendo La entrada Y salir al resto De los pasajeros Está ahí ¿Qué dice? ¿Cómo le va a ir? ¿Le gusta este trabajo? Debe ser terrible Estar un día En Madrid Al siguiente En Rusia Y al siguiente Otra vez a Madrid Bueno Sí pero Se me ocurrió Otro país No está bien No puede hablar De uno por uno Así Imagínese Dice Si durante el vuelo Queremos llamar Al personal del avión Para hacer una solicitud Sí Que puede ser Un periódico Una bebida A veces un vaso de agua Para tomar un medicamento Claro Yo no Vale eso Pero ¿Qué es lo que Uno puede solicitar realmente? Sí es no bien Por favor una bebida Sí No no se está No hay servicio de bebida ¿Qué se cree que es esto? No es un restaurante La confiteria de Molino No No hay servicio de bebida Hola No hay nada No le puede ir Menos de periódico ¿Qué periódico quiere? No además veo que usted tiene Tenemos el intransigente De Salta De hace una semana Quedó acá Se le olvidó a un señor Arriba de la silla Veo que el señor Abonó la tarifa plana De un bulto Sin bebida Sí pero escúcheme El señor tiene tarifa plana Sin bulto Sí pero Con bulto de una bebida El gran maestro Del acordeón Tiene la boca seca Bueno Mójesela usted La boca ¿Qué quiere que haga señor? No tiene la bebida Otra vez Por favor Viene de tocar en París Sí ya me lo dijo Bueno No podemos estar Le pido que guarde el acordeón Le pido por favor Esto ya se lo digo Agarré el dedo con el fuego Bueno claro No hay que molestar a los compañeros Estamos Es un avión Pero honesta El avión negro Sí No A los compañeros de asiento Si están leyendo Viendo la televisión Durmiendo Etcétera Bueno ¿Qué están haciendo? Pero a menos que uno tenga que ir al baño Y están los tipos Ah usted dice hacerlo levantar Claro Oh no Y bueno Por más que esté dormido Y todo Yo tengo que ir al baño Pero por eso los vuelos nocturnos Son tan molestos Porque usted tiene ganas de ir al baño Sí Claro Y justo le tocó de centrofobar Sí En una de esas tiras de cinco Tiene que molestar a dos Tiene que elegir a qué dos va a molestar Sí A qué dos ¿Sabe qué? Yo tengo una gran habilidad Para pasar por encima de Pero cuidado Porque si el tipo está todo bien Sin permiso Imagínese esta escena El señor está durmiendo A la señora Sí Y usted se pone de frente Sí A su compañero de asiento Y pasa una pierna Por encima de las de él Sí Y está en este momento Con las piernas abiertas Sí Y casi tomándose del asiento Muy cerca de los hombros De esta persona Bueno Junto ahí se despierta el tipo Bueno Y ve su cara A dos centímetros Pero todo fue para no despertar Con las piernas abiertas Sí ¿Y qué le dice? No No le dice nada Entiendo que ese es el momento Un momento crítico Sí, claro Sí Porque uno estira la pierna Y tiene que traer a la segunda A la otra Ahí tiene que tener buena agilidad Ese es el momento Tenga cuidado Porque ahí empieza el peligro Del siguiente compañero de asiento Sí Porque usted ya está con poco equilibrio Puede caerse directamente encima Bueno, claro Con todo su peso Sobre el pasajero de la punta Pero yo los paso a los dos ¿De un solo salto? Una apertura importante De la fundación Bueno Por eso viajó en jogging Como me dice Bueno Por eso Baryshnikov cuando viajaba Sí En Aeroflop Sí En el ruso Bueno De un solo salto Pasaba tres o cuatro Sí Y hasta tenía tiempo De hacer un firulete Sí, sí En el medio hacía un firulete Ahora Si las personas pidieron pasillo La culpa no es mía Es de ellos Bueno Tendrán que levantarse Todas las veces Que sean necesarias Claro Porque ellos piden pasillo Para poder levantarse Sin molestar Exacto Pero no cuentan Con que a cada rato Los van a molestar a ellos Bueno Disculpe Pero el señor Que va tantas veces al baño ¿Qué va a hacer al baño? Porque no hay tanta Para hacer en el baño ¿Tengo retorcijones? ¿Qué quiere que me quede acá? No No, que es una amenaza ¿Cómo se dice? ¿Retortijones O retorcijones? Retortijones ¿En serio? Sí Aunque no me guste Porque a mí me gusta retorcijones A mí retorcijones Pero A mí me gusta Retortijones Sí, retortijones Pero se dice retortijones Bueno No me importa Si vamos acompañados Por niños pequeños O personas muy mayores Ya citadas varias veces Sí Hay que tener mucho cuidado Para que no molesten A otros pasajeros ¿Ves cómo son las personas mayores? Sí Enfrascadas en sus juegos E inocencia A todo el mundo Corren por el pasillo Gritan Los niños Ah, esos son las mayores Y las personas mayores ¿Qué es lo que hacen? Sí, algunos hacen eso ¿Por qué discriminar de esta manera A una persona mayor? No, porque Quizás se piden más cosas Porque no saben bien Cómo es el protocolo Entonces La persona mayor La persona mayor Que abandona su conocimiento El doctor Albert Einstein No, porque Viajaba en avión ¿Y qué le pasaba? Por ahí no viajó tanto Por ejemplo Mi tía Nelida Sí Inventó la teoría De la relatividad Ella cree Es de otra época Donde servían Cenas espectaculares En los aviones Sí señor Claro Qué época Bueno Ella pide champán Cree que le van a servir Saben que hasta Habanos fumaban Sí Habanos Claro, porque se podía fumar Incluso Había un sector fumador Claro Había una línea aérea Que servía parrillada En el avión Sí Bueno, pero Se incendiaron varios aviones Sí No sé qué Pero Entonces tuvimos que Que parar con eso Y bueno ¿Qué le parece? Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa Si vienes acompañado Por niños O personas mayores? Hay que tener cuidado Para que Ah, para que no molesten A otros pasajeros Y lo dicho Era ridículo Tampoco Debemos permitir Que jueguen O utilicen De mala manera Cualquier tipo De utensilio Botón Etcétera De su entorno Esto cabe Para las personas mayores Sí, bueno Porque ahí Usted sabe que arriba En esta especie De techito que hay Hay un montón de botones Sí Y por ejemplo Un botón Llama a la azafata Sí Y nunca viene Es como un timbre Yo nunca vi venir No, está como Quedó de otra época Me parece ese botón Después hay otros botones Hay ventilador Cosas Van tocando los chicos Siempre hay un tipo Que se sienta Y empieza a tocar Sí Y acomodar Para abrir La lamparita Y el aire No, el aire El aire Porque a veces A veces falta el aire No se puede quedar quieto 12 horas Pero falta el aire Señor Falta el aire Si usted le diera bola Por ejemplo Al doctor Claudio Pla Él le indicaría Le explicaría Que mientras el avión Está en la pista Y no está en el aire No funciona La ventilación total Porque esa ventilación Es con las turbinas Entonces Claro Si está parado El avión No anda No anda Entonces a la gente Le falta el aire Hay una ventilación Pero cuidado Porque si es con la turbina Entra mucho aire Sí No, bueno El avión mancha A 800 kilómetros por hora Si lo ponen Al máximo Eso Empieza a salir Aire Por ese agujerito Que el señor Estaba acomodando El chorro de aire Lo va a perforar Sale con una presión Con un pitido Sale Otra que la trompeta Bueno Dice Es muy interesante Esto Si hay algún problema Por ejemplo Un retraso En atender Nuestras peticiones Bueno Por ejemplo Subsidios No, no Peticiones De orden así Muy doméstico Bueno Llamar la atención A un pasajero molesto Esa puede ser una cosa Debemos tratar el tema Con paciencia Y prudencia Hay que tener en cuenta Que en un espacio Tan reducido A un problema Tratado a los gritos O de mala manera Puede poner muy nervioso Al resto de los pasajeros Sí ¿Cómo se llama? Hay algunos casos A veces De gente que medio Se vuelve loca Y bueno Sí Por eso Nosotros tenemos que Que atender Cada situación Porque quizá Por ejemplo Hay un payaso Sí Porque los payasos Viajan en aviones Ah, sí, sí Mira el maestro No se puede No, y el payaso Vio que ya ve un niño Y empieza a hacer gracias Y bueno, entonces Tenemos que llamar la atención Decir, mire Esto no es un cumpleaños No, no es un pelotero No es un circo Más pelotero será usted No, ¿no ven? No ven? No se puede así Les pedimos por favor A todo el pasaje Que podamos convivir En este tubo De papas fritas Que es este avión ¿Usted quién es? Sí Yo soy el gerente general ¿Qué hace? ¿Qué hace? Volando a 10.000 metros de altura Tenemos atención personalizada Muy poco personal Y trabajamos Claro Usted maneja también, ¿no? Sí De todo un poco Hacemos Sí, muchas veces Yo me doy cuenta que El tipo que te da los sándwiches Es el mismo que maneja No los sándwiches El vaso de agua El vaso de agua Sí Y es el que está Ahora le puedo preguntar Una cosa Falta mucho para que lleguemos Porque salimos El viaje era corto Salimos hace dos horas Sí Lo que pasa Estamos dando una vuelta Porque no nos están dando La autorización Para la aterrización Pero no la pueden pedir antes La autorización Eso Eso el piloto ya les va a informar Sí Sí, seguramente lo dirá Atención Ahí dice Atención los pasajeros Del vuelo 742 Con destino A Santa Fe Sí, es este vuelo ¿Para qué dice? ¿Cuál es? Atención Atención Tengo que comunicar Que no estamos consiguiendo La autorización Correspondiente Para la habilitación De pista Aterrización ¡Qué barbaridad! Pero tiene que pedirlo ¡Qué barbaridad! Pero no llenaron el formulario Primero un payaso Y ahora otro Es una vergüenza A favor Nuestro ¡Cállense con ese acordeón! No se puede viajar Nos acaban de aprobar Santa Fe Claro Bueno Usted me dice ahora Que cambiamos Y vamos a aterrizar en Esquel Bueno, mire Si vamos a estar Todos pendientes ¡Ay! De la función del señor En Santa Fe ¡Ay! Bueno Todos tenemos cosas ¿No pueden conseguir Un aeropuerto Más cercano a Santa Fe? Bueno Porque es por Paraná Claro Es el festival del litoral El señor Es el número principal ¿Qué quiere que le diga? Nosotros tenemos Por favor le pido Por favor le pido Tenemos un convenio De promoción turística De la provincia del Chubut Maravillosa provincia Y Esquel Un lugar maravilloso Usted tiene el Parque Nacional Los Alances Claro Y ya tienen arreglado Equivocar el aeropuerto En uno de cada diez vuelos Bueno Pero ¿Usted conoce Esquel? ¿A quién? Esquel ¿Conoce? No Bueno Va a tener la oportunidad Atención Atención Estamos Les pido que se pongan Los cinturones Porque estamos Descendiendo A punto de aterrizar Muy bien Gracias comandante La temperatura En El aeroparque De Buenos Aires Es de diecinueve grados Pero si Pero en Esquel ¿Para qué dice aeroparque? Vamos A aterrizar en aeroparque Tomé la decisión De Dar la vuelta Esquel quedaba muy lejos Venimos de ahí Señor Venimos de aeroparque Hace tres horas que salimos Pueden contar En El aeropuerto Con servicio de bar Pueden comer Si ya sabemos Hay sillones Chao Hasta luego Bueno Bien Un imprevisto Siete cosas Que las aerolíneas Pueden hacer Con sus pasajeros Y que no sabías Digo por si Estás indignado Por todo esto Que te ha pasado Obligarte a bajar De un avión Si Tiene la autoridad Te pueden Te pueden Y si Sabes que lo pueden Por ahí Un día Hay un Comisario de abordo Medio pesado Se pone Con las piernas abiertas Y las manos En el bolsillo En la punta de la cabina Y empieza a mirar Y por ahí Te clava los ojos Y dice A ver vos Me estás gustando Para que te baje Si no hice nada No importa Te bajás No Ah Que eso Sabés lo que dice aquí Que la aerolínea Tiene derecho a bajarte Eso es un abuso De autoridad Lo que usted hace Exactamente No bueno No se puede Así que bájese O lo bajamos Elija Segunda cosa Es una práctica legal Vender más boletos Que los disponibles En serio Es legal Es legal Y además bastante común Bueno Así que Si me permite Me voy a sentar en su falda No no Disculpe Yo no La verdad que yo No pero Qué problema Lo ubican en el próximo vuelo Claro No ¿Sabe qué hacen? Yo lo he visto eso Las aerolíneas Se acostumbran a pedir voluntarios Que se ofrezcan A ceder sus asientos Y ser reubicados En otros vuelos Sí Posteriores Y le dan algún tipo de Le dan algún tipo de ventaja Sí Le dan 50 pesos Ah bueno 50 pesos Le presentan una mina No Eso no Quizás le hacen De las millas O algo De premio Lo suben de categoría Va a la primera clase Ah A primera clase Bueno Pero acá en este avión Entre la primera y la segunda clase No hay ninguna No bueno Pero quizás en otra O lo ubican en ¿Y en dónde? Ya después de primera clase A ver dónde No le pagan un hotel De alta categoría Si se queda una noche En esa ciudad No me quedo en una noche Voy y vuelvo nada más Y bueno Pero no puede viajar Por eso pedimos voluntarios Ah pero claro Yo no soy voluntario Claro Usted no es voluntario Bueno Entonces Bueno Pueden arrestarte Y multarte Sí O sea Yo conozco Tengo un amigo Que hace 20 años Que está preso Se lo llevaron preso ¿Qué? ¿Una azafata? En En una línea aérea Española ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? No le quisieron decir Lo que había hecho Pero 20 años ¿Y qué? Usted sabe muy bien Lo que ha hecho No 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 tiene que decir Por qué lo apresan A ver qué dice Todo el mundo conoce El caso de alguna persona A la que han denegado A entrar en un avión Por negarse a cumplir Las órdenes De la tripulación O por mostrarse Violento O por estar En estado De embriaguez Sí O bajo el influjo De algún tipo De droga Pero qué pasa Cuando estos comportamientos Se producen Con la aeronave En el aire Claro Ah claro Si no te podemos bajar ¿Qué hacemos? Lo tiran ¿No? No No lo tiran Abren una ventanilla Y lo tiran Para mí que Pueden dormirlo O algo Tienen la autoridad Para inmovilizarlo ¿Y cómo lo inmovilizan? Lo pueden atar Lo pueden atar Entre varios Que ahí ya tienen que venir Los pilotos Todo Sí Sí Se arma una cosa Que incluso el avión Empieza Porque a veces Las azafatas No Siempre hay un pasajero Como usted Sí Yo me Yo me Yo me Yo me Yo me Yo me Está a favor De lo vigilante Sí Se pone a atar A los pasajeros Bueno Los capitanes De los aviones Tienen autoridad Casi sin límites Cuando se cierran Las puertas De los aviones Sí Y cierran la puerta Y aparece el capitán Buen Sí Sí A ver vos Por favor No ¿Qué es esto? Pero yo no viajo más Así Dice Gracias a acuerdos internacionales Los comandantes Están autorizados A arrestar personas Multar Incluso redactar El testamento De un pasajero agonizante O certificar Pero cómo Va a ser el testamento Por favor Sí Mire Estoy agonizando Sí ¿Cómo le va? ¿Ah, ya le sirvieron la cena? Todavía no Pero justamente por eso Estoy agonizando Y quisiera Redactar mi testamento ¿Pero por qué no avisó antes? Porque no estaba agonizando Señor Bueno Nos arruina el viaje a todos Y hace 10 años Usted me ve así como estoy agonizando Hace 10 años era un pibe Bueno Bueno, acá puede firmar Donde dona todas sus propiedades A ¿A dónde? A la tripulación No, no Yo le quiero donar todo A A mi sobrino No, yo no le voy a tomar ese testamento Yo no se lo voy a tomar No, no me muero nada Bueno Voy a aguantar Tenemos que hacer un transbord Cambiar de avión Sí A ver si Por lo menos el próximo avión Me toca un capitán como la gente Bueno, bueno No como ustedes Haga lo que quiera Suena el otro Sí, ¿qué pasa? Y aparece otro Ay, nos queremos cazar No, bueno Me imagino que Así como los capitanes del barco Te pueden cazar Te pueden cazar Sí El capitán del avión también te puede cazar Sí, yo creo que sí Nos enamoramos A mí me tocó tener en la falda Esta joven Yo como es Una cosa trae la otra Pero ¿qué apuro tiene por casarse? No sé cuál es el problema Yo quiero aprovechar esta situación Donde el capitán puede resolverlo rápidamente Porque ahora estoy enamorado No, es verdad Sí, bueno Porque capaz que bajan del aeropuerto Y se pierden de vista entre la multitud Claro No la ven más No creo que no me ha pasado Bueno, pero entonces Tiene que viajar menos Me parece que no iniciamos el descenso Bueno, continuamos con las cosas que te pueden hacer Ahora, ¿a qué jurisdicción pertenece un delito perpetrado en un avión en el medio del océano Atlántico? Capitán Sí, pero ¿cuál es la jurisdicción? ¿Bajo la ley de qué país? Mantenerte atado hasta que después te entrega la policía rusa ¿Pero bajo qué ley? Porque ahora hay una cosa que es delito de este lado Los tratados internacionales, señor Que acabo de mencionar Porque ¿para qué estoy leyendo? Si usted está durmiendo No, pero la ley La ley Usted no me puede juzgar por un tratado internacional Sí, puedo Siendo que yo tengo pasaporte argentino Está bien Está bien Lo entregamos a las autoridades argentinas ¿Tiene pasaporte argentino? Muy bien Sí Aquí tenemos Sí, señor Sí, señor El comisario Berlegui Venga, acompáñame Claro Lo vamos a entregar al señor A mí me acusan por un delito que cometí en el medio del Atlántico Que no es argentina eso Sí, pero es Pero nosotros firmamos Acabamos de firmar el tratado internacional Que tiene el pasaporte Tiene que ser entregado a la comisaría Que corresponde a su pasaporte Sí En este caso aquí veo Es la comisaría primera Ahí en la calle Bolívar Pero Bueno Bueno Últimas consideraciones O sea, pueden hacer todo lo que quieren de usted Si quieren No te pagan por retrasos o extravíos de equipaje Es decir Nada Vos no tenés ningún derecho Según las normativas internacionales Las aerolinas solo están obligadas a pagar una compensación De retrasos Por Si se demuestra Que tienen la culpa No, bueno Pero si cancelaron el vuelo Y Pero no teníamos la culpa No, no Se reprograma dos días después Yo que hago dos días en el aeropuerto Bueno Escúcheme Uno no se puede ocupar de la vida de usted De dos días, tres días ¿Por qué no se contrata a una babysitter? Pero yo no Me gasté hasta el último centavo Estoy volviendo Bueno, soy irresponsable Si se gastó hasta el último centavo ¿Qué quiere que le diga? Bueno También te pueden exigir que levante las presiones De la ventanilla La ventanilla Porque para aterrizar y despegar Tiene que estar abierto Sí, porque en caso de alguna mancada Los rescatistas pueden mirar por la ventanilla ¿Y qué? A ver si hay alguno adentro No, no es por eso No es por eso, señor No es por eso, señor Bien, también La tripulación puede abrir El cuarto de baño del exterior Por ejemplo Es un caso que se da mucho Ah, claro Si alguien se encierra Alguien se mete adentro del baño Y no sale No sale No sale Sí Esto es el argumento de extraordinarias Producciones de Hollywood Bueno, sí Pero Entonces Empieza Yo quiero ir al baño Aquí se metió un señor No sale No sale Viene el comisario de a bordo O el mismo piloto Sí, sí, sí Con una llave maestra que tiene él Sí Y abre ¡Puah! Y le abre de golpe así Pero Esto es un poco teatral ¡Fra! Le abre Y aparece usted En plena infracción No, bueno Pero Le dije que tenía retorcijones Bueno, sí Retor tijones Señor, usted no puede prolongar su estadía en el baño indefinidamente No, primero tiene que dar las voces Ya le golpeamos varias veces, señor Bueno, sí Estamos sobrevolando Hay gente que Atención que se queda encerrada porque no sabe cómo se abre Claro Y le da vergüenza Claro Empezar a gritar Bueno, por eso Yo he visto eso, ¿eh? Sí, porque no se Sí, sí El pasador está medio oculto Me empezó a golpear del lado de adentro Sí Porque no Bueno A mí me resulta muy difícil Y bueno, porque es como un placar un poco el baño Sí, es un poco como un placar, sí, sí, sí Bueno Y últimas consideraciones Con respecto a Claudio Pla Bueno Según Claudio Lo mejor es dormirse Y sí En un vuelo Sí Sí, lo mejor es dormir Así que si usted tiene un vuelo Ponerle de 24 horas a Pekín Ah, muy largo Bueno, pero tiene que aterrizar por combustible en algún momento Porque 24 horas no puede estar ningún día Bueno, lo hacemos, podemos hacerlo ¿Y usted duerme igual? ¿Cómo? ¿Duerme igual 24 horas durmiendo? Claro, duermo Dormimos con una pastilla Que después incluso a veces no va la mano Sí, bueno Hay que regular bien Yo me fui de vacaciones a Pekín una semana Sí ¿Una semana? Pero... Una semana Y me dieron una pastilla demasiado fuerte Sí Sí Yo soy muy sensible la pastilla para dormir Sí, claro Y estuve toda la semana durmiendo en Pekín Pero Bernice no conoció nada Me desperté para ir al aeropuerto a tomar el vuelo de regreso No conoció nada Pero así le fue la mano con la dosis, señor Sí, sí Después todos me preguntaban Y dije, ¿qué tal Pekín? Un sueño Sí, sí Bueno, la verdad sí Hay que dar con la dosis adecuada Para dormir Bueno, extraordinario informe Muy completo Muy completo Y qué bueno Que tendrían que existir Más médicos, psicoanalistas Y expertos en vuelo Sí, señor Como Claudio Plá Claro ¿Usted tiene miedo a volar? Actualmente no Pero he tenido miedo ¿Qué le parece? Yo antes tenía miedo Me lo sacó Claudio Plá ¿No saca él otros miedos? Alguna fobia puede ser Pero él está especializado en los vuelos Porque yo también tengo miedo a los ascensores Bueno, de algún modo es parecido Es parecido La autofobia Pero por ahí Uno empieza a confundirse ¿No? Bueno, yo creo que Parte del tratamiento Me parece Ustedes me dirán Si esto es así Es aportar mucha información Sobre cómo funciona Exactamente Cuanto más El ascensor En este caso el ascensor El ascensor Sí Y sí, sí, sí Cuanto más sepa uno De dónde está En ese momento A mí me explicaron lo del ascensor Sí Ah, es fascinante ¿Y qué? Es que el aire que pasa por arriba del ascensor Sí Viaja a una velocidad Y el que pasa por abajo A otra velocidad Y por eso el ascensor se mantiene No, pero eso es el avión No me digas Eso es el avión Se equivocaron Sí Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes Veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza Que es 11-658-555-580 Y cuyo link directo también pueden encontrar entre otras maravillas En lavenganzaseraterrible.com Desde un viejo caserón de la calle La Guasié Les envía salud y saludos Valga la redundancia Rosito de la Siberia Bueno, Rosito, gracias Somos un matrimonio de Manantiales, Uruguay Hace años los escuchamos Nos gustaría que hablaran un día De Pepe Mujica Con sus frases, sus pensamientos O cualquiera de los aspectos Gracias, saludos Cuando esté por estos lados avisen Y los invitamos a un asado Maravilloso Muy bien Espere que lo anoto Bueno, y lo de Pepe Mujica También es una buena idea Que ha sido, alguna vez Asistente a uno de los espectáculos Que hicimos en Uruguay Sí, sí En la sala Cita Rosa En la Cita Rosa, sí En aquella oportunidad ¿Qué buen sonido tiene la sala del Regina? Dice acá Daniel Dice, en las grabaciones de Spotify Sale clarísimo No solo las voces de ustedes También el sonido ambiente es claro Y da la sensación de profundidad Eso es porque tenemos El mejor sonidista del país El mejor sonidista Miguel Vincent Señor Vincent Que es Alanizala Vincent No Vincent de nombre Vincent de apellido Miguel Vincent El pollo Vincent Michael Vincent Sí Muy bien, amigos Me llamo Tiago ¿Qué tal Tiago? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Los escucho mientras trabajo En mi taller Donde confecciono remeras Personalizadas, eh Ah, qué bien Te ponen el nombre, el apellido, etc Y dice Creo que me estoy por fundir Y voy a tener que cerrar el local Pero mientras tanto Cuando vuelvan al Rosario Les puedo hacer una remera Cada uno Que tengan sus nombres Si algún día se confunden entre ustedes No, bueno O se desconocen, claro Sí, tiene razón Qué horrible decir Con una remera Con el nombre propio, ¿no? Sí, claro Yo prefiero que ustedes me den Alguna de las remeras de ustedes Sí, yo también Buenas noches, queridos maestros Tejedores de fantasía Y ocurrencias ¿Cuándo tendremos el placer De escucharlos En la querida provincia de Salta? Nos manda Eli De Salta Capital Sí Vamos a andar cerca de Salta Cerca, pero no sé Si como para ir caminando Claro Bueno, ¿qué más? Soy Ayrton Imprudentemente Le pedí hace algún tiempo Shangai Bai de Corsini Al maestro ¿Cuál? Shangai Bai Shangai Bai De Corsini Quería agradecer a la Dolina Que me dio a conocer La existencia de Alberto Mastra Ajá Y sobre todo El dato De que la canción No la quiero más Era de su autoría Sí, sí De Mastra Y por consecuencia Conocí a Brancancha Temazo Dice Mi madre compraba la leche cruda Esto en otro orden de cosas En otro orden de cosas Sí Compraba la leche cruda Hasta el año 2010 ¿Qué es? Pero ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Qué raro Es muy raro esto Me está llamando la atención Comíamos mucha ricota Dice Grandes máquinas Sí, claro Somos Nadia Y Pablo de San Martín De los Andes Estos jóvenes borregos Le quieren dedicar a Aguiles Tengo el pañuelito Cuya letra dice El pañuelito blanco Que te ofrecí Sí, señor Hoy no puedo cantar Usted sabe qué lástima Porque hubiera sido Una buena ocasión El pañuelito blanco Que te ofrecí Bordado con mi pelo Fue para ti Lo has despreciado Y en mi llanto empapado Lo tengo ante mí Qué lindo Qué lindo sería escuchar Un pedacito por el maestro Bueno, lo acabo de hacer A pesar de mi estado calamitoso Abrazo tanguero y patagónico Buenas noches, señor Dolina Los saludos de la ciudad de Córdoba Mi nombre es Ramiro Cotella Quería comentarle algo Que me ha sucedido Con uno de los libros Que usted dice haber escrito Hace algunos días En la ciudad de Salta Compré un ejemplar De su reciente libro Crónicas del ángel gris Todo era alegría Hasta que descubrí Que desde la página 45 Hasta la 65 El libro intercala Dos páginas escritas Con dos páginas En blanco He aquí mi duda Teniendo en cuenta Que sus crónicas Están incompletas En el libro que compré ¿Debería yo afligirme Por la falta O alegrarme? Debería leer algún libro Más reciente Porque ese libro Ha sido impreso Con una tecnología Ya superada Hoy en día Las editoriales Por el contrario Muchas veces traen Páginas de más Y aún los autores Escriben páginas de más Para casos como el Zoom Por las dudas Usted sabe que Yo estoy notando De editoriales Muy importantes Errores tipográficos Debe ser Debe ser Porque no hay Quien los controle Claro Es trabajo de editor Pero como algo Bastante habitual En ediciones Nuevas Bueno Otro mensaje Por favor Bueno Aquí alguien Que se reconoce Como de carcajada Difícil Parece que hemos sido La excepción Dice Que lo agarramos En un viaje En colectivo Y los informes Que versaban Sobre cómo lidiar Con encuentros Del tercer tipo Y qué no hacer Cuando te invitan A un casamiento Escalaron a tal punto Que me imprimieron Una risa inevitable En la facha Y una felicidad Incontenible A pesar del tráfico De las seis de la tarde Esto fue todo En un transporte público Es peligroso eso Estoy notando Perdón Que muchos mensajes No tienen nombre Escriban el nombre De quienes son Porque nos aparece El whatsapp Sin nombre Últimos mensajes Soy Fernando De San Juan Los escucho Todas las noches Es un deleite Nocturno Pido terapia De amor intensiva Para el trigo Sin nombre Saludos Y éxito Y éxito Bueno Soy Matías de Wilde Quiero consultar algo Respecto a la medición De la tierra ¿Cómo se sabía Que en Alejandría Eran las doce horas exactas? ¿Había alguna referencia? Sí El sol en el punto más alto Ah Independiente De referencia a Soler Bueno Un saludo Y abrazos gigantes Por las dudas Le estoy reenviando La pregunta A Morgan Freeman Sí Bueno ¿A qué tendríamos que hacer Un Un Morgan Freeman Gauchesco? Sí La Argentina Tendría que producir Esa serie Buenas y tantas Bueno Ponele Morgan Freeman Con el hijo Sí Sí Vamos Hoy vamos a hablar De tuitos Los misterios Del universo Canero Sí ¿Hay vida en Marte? ¿Qué demonios hay En Saturno? ¿Cómo es grande El universo? Bueno Parece mentira Hijo Pero en este Mesmo momento Millones de estrellas Están naciendo Y muriendo Usted es un libro Abierto Taita ¿Qué dice mi hijo? No lo entiendo Usted es un libro Abierto Taita ¿Que soy qué? Taita No Libro abierto Sí Tengo el libro Abierto Pero no se puede Demorar tanto Porque no No me los de Vito los datos Que dan Son muy difíciles Pero mantiene Adivine mi hijo ¿A qué velocidad Viaja la luz Canejo? ¿La luz mala O la luz buena? La luz Es tuya Igual a la misma velocidad La mala La buena Y cualquier luz Adivine Un segundo No Pero la velocidad Tiene que decir Un segundo No sabe Muy chico Trescientos mil kilómetros Por hora Por segundo ¿Cómo por segundo? Se cree que están locos Estudia el libreto bien Porque si no El documental Dice cosas falsas Ancina termina La edición de hoy ¿Dónde vamos a parar? Cualquier momento Nos choca un aerolito Y chau ¿Cuántas cosas Hemos aprendido? Gracias Taita ¿Cuántas cosas? Dos Bueno Último mensaje Mandé un mensaje Hace unos días Y ojalá lo puedan leer Conozco los nuevos tiempos Pero una venganza Que se hable de Spotify Salí de ahí Salí de ahí ¿Qué quiere que haga? La radio también Hable como el gaucho Antes de 1920 Sí También Cuando hablaban de radio Decía Claro No van a comparar No van a comparar La radio transistores Lo que era No que No que Cuando hablaban de radio No había radio A mí me gustan Pero en el teatro Canejo Bueno Bueno mire Tanto en radio Como en Spotify Como en Youtube Como en lo que sea Como en las 7.50 Que es nuestra emisora Hay que hacer una pausa Bueno Continuamos en la venganza Será terrible Por las 7.50 Recuerden que Toda la información Del programa El contacto con nosotros Lo pueden encontrar En lavenganzaseraterrible.com Hablaremos de San Antonio Bueno Y de las tentaciones De San Antonio Porque Hablar de San Antonio Es hablar de sus tentaciones Como sabemos Los Acetas Eran Monjes medievales Que se retiraban Al desierto Y que Muchas veces Eran tentados Nada menos Que por el diablo Con la intención De alejarlos De la virtud El diablo Los veía tan virtuosos Ahí Yo Ayunando Privándose De todo Meditando Rezando Rezando Y castigándose A veces Que decía Estas almas Claro Me están gustando Para llevármelas Para el infierno No El diablo Asaltaba muchas veces Con el horror Para hacer huir A los Anacoretas De su vida Piadosa Por ahí vivían En un agujero Y el diablo Y los tipos Se asustaban Y se iban O se presentaba Como un monstruo O una serpiente Cuando San Antonio Llegó al desierto Egipcio En la Tebaida Ahí donde Iban casi todos Vivió muchas Disputas Con el demonio Aquellas que luego Iba a pintar Hieronymus Bosch El Bosco ¿No? Parece que una noche Una tropa infernal Hizo un ruido Tan intenso Que toda la pieza De Antonio Fue sacudida Cuando los muros De la caverna Donde dormía El santo Se resquebrajaron Los demonios Entraron Tumultuosamente Y se presentaron Bajo la forma De leones Osos Toros Y serpientes Antonio Tranquilo Permaneció En su caverna Sin hacer caso Parece que después De los asaltos Del diablo Antonio Quedaba en el suelo Después de cada Intento del diablo Antonio quedaba Ahí desmayado Pero nunca Abandonó la caverna Ni mucho menos La vida Ascética Pero Si bien esto Era lo clásico Después empezaron Las apariciones Del diablo Ya Bajó una forma No terrorífica Sino Tentadora Forma De mujer joven O de mujeres jóvenes Parece que Antonio Se cruzó un día Con una muchacha En el desierto Ya el hecho Tiene algo de inusual Imagínense Uno va caminando Por el desierto Muy difícil Que se cruce Con una mina Antonio siguió Su camino Pero estaba seguro De haberse encontrado Con el diablo La verdad No se especifica Si la mujer Era una tentación Diabólica O si se trataba O si se trataba De una peregrina Pero el profesor Lacarrie Dice que la distinción Hubiera sido vana Porque para San Antonio En tanto que acepta Todas las mujeres Eran el diablo Antonio murió En el 356 A la edad De 105 años Escribió Un biógrafo Alguien que escribió Su biografía Vivía Hasta la vejez Sin que Sus fuerzas Disminuyeran Y ninguno De sus dientes Cayó Otra distinción Vana Porque Comía solamente Hojitas de lechuga Bien Esto también Tiene moraleja Acá lo que se quiere decir Es que Si uno Deja pasar A todas las mujeres En el desierto Llegará fuerte Y con dientes A la muerte Yo prefiero Detenerme A saludar A las chicas Que pasan Por el desierto Que es mi vida Mi vida Es el desierto Pero Hablemos De la tentación De San Pachón Que lindo nombre San Pachón No es para un santo No Para mí San Pachón Mejor Un Sibarita Aficionado A la buena mesa Etcétera San Pachón Llevaba 40 años En el desierto Y no pensaba Más que en su salvación Dicen Que voy a tener Que salvar mi alma Porque en fin Un día comenzó A atormentarlo algo Y escribió Una tarde Se presentó El diablo Con la forma De una joven Etíope A quien yo había visto En Etiopía Un verano Mientras cosechaba Trigo Me pareció Que ella venía A sentarse Sobre mis rodillas Y me agarró Tal deseo De ofender a Dios Por favor Discúlpenme Que me sentí Ultrajado De dolor Entonces Darle un cachetazo Ella desapareció Mirá vos Era el diablo Era él Alucinación 40 años A mí me dijo Rolón Que era él Era su propio cerebro 40 años Abajo del felpudo Imagínense Claro Puede ver Un parque de diversión Pudo resistirse A ese recuerdo De la joven Que él ya había visto En alguna ocasión Y le dio un cachetazo Un cachetazo Al recuerdo No está mal Tampoco Pero la mano De San Pachón Todavía dos años después Despedía Tan mal olor Que ni él mismo Podía soportar La pestilencia Pero era por eso No era por otra cosa No sé yo La mano ¿A usted le huele La mano a veces? Igual Las manos huelen A lo que uno toque A lo último Que uno agarró Ese es el asunto ¿Y el tipo agarró un pescado? Vale Andás a ver Y se la olía ¿Qué olor a pescado? Sí Muy buen ejemplo Bueno Como siempre El sentido poético De esto Es más bien extraño ¿No? Pero es cierto Que algunos recuerdos Son fuerzas demoníacas Que nos encajan En una conducta De la cual no podemos salir ¿No? Nos empuja Hacia una patología Pecaminosa Y a veces Hacia la locura Señor La tentación De San Pachón No es única El diablo Aparecía muchas veces Bajo la forma De una mujer Hermosa Extraviada En el desierto Y que se dirigía A cualquier solitario En demanda De hospitalidad Esto le sucedió A Juan de Egipto Según la historia De los monjes De Rufino Un día El diablo Tomó la forma De una mujer bellísima Y llegó hasta La caverna De Juan Pingió estar Extenuada Y dijo Ay La noche Me ha sorprendido En este desierto A donde he venido Para ocultarme Permitidme Os lo suplico Descansar un poco En un rincón De vuestra celda A fin de no ser Devorada Por las bestias Hablaba muy bien La mina Sí La verdad que sí Bueno Juan de Egipto Aceptó Y le preguntó Cuáles eran los motivos Que lo obligaban A andar por el desierto O sea La misma pregunta Que le hubiera hecho Un piola Sí Y qué hace Una mujer como usted En un lugar como este Dicen que ella Lanzó En su discurso Todo el veneno De sus encantos Andá a saber Lo que le habrá dicho Bueno Sabés para qué vengo Le habrá dicho Uy 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 Sin embargo Esto conmovió El espíritu Del solitario A estas palabras Siguieron unas segundas Más dulces Mezcladas con risas Y caricias Y según la crónica La mujer Tuvo el atrevimiento De llevar las manos Por favor A las barbas Bueno Me hizo asustar Y al mentón De la Z Me hizo asustar Es una metáfora Todo eso Me parece que sí Sí Suélteme el mentón Sí Decía la Z Según las crónicas Llegó a besarle La cabeza Lo dicho Sí Sí Y hasta el cogote También Bueno No siga Porque esto Es pornográfico Casi Bueno Ya condenado A diez infiernos Y sí Juan de Egipto Quiso iniciar Abrazos impúdicos Dijo Ya que estamos Y sí Perdido por perdido Un plato de tanta barba Y tanto mentón Sí Entonces el demonio Se desvaneció Entre sus manos Claro Era la prueba Otra vez Siempre lo mismo Sí Juan de Egipto Se avergonzó Y en ese momento Un tropel de demonios Se agrupó Alrededor de la Z Y comenzó a reírse A carcajada Por haber sido tentado Juan abandonó el desierto Y se dedicó al comercio Mirá vos De golpe De golpe Pero lo mío no es esto Está bien Lo mío es que El comercio Bueno Bien Total Condenado por condenado Ya está Ya estaba Si hubiera el infierno ¿Qué se hizo? Comerciante Los azetas Hablaban del envío De un sentimiento Que adjudicaban al diablo Y que era La asidia Ah, mire Una palabra griega Que significa indiferencia Apatía del corazón Y del alma En destituciones De los monjes de Egipto Cassiano Escribió que se trataba De una fiebre pertinaz Cuyos Abscesos Comenzaban a aparecer Gradualmente Entonces El azeta Comenzaba a sentir Horror Por el lugar Donde vivía Su celda Desprecio Por sus hermanos La asidia Es un mal De la soledad Y generalmente Se le atribuían Al diablo Hay un Medievalista italiano De la Universidad De Bolonia Se llama Vito Fumagali Que lindo nombre Para un amigo Si Me gustaría Tener un amigo Que llamara Vito Fumagali Fumagali Te llamó Fumagali Hace un rato Si También hay amigos Fumagali Fumagali No son del sueño No son del sueño La voluntad No está ahí La voluntad Son más bien No hijas del sueño Sino hijas De revistas No, no Bueno También Películas Las primeras Yo sea Voluntarias Las provocaba Un deseo No combatido Ahí está Claro Las segundas Eran independientes De la voluntad Del hombre Pero también Constituían Amargas derrotas Y decía Cassiano Que las visiones Nocturnas Eran amargos Naufragios Y triunfos Del demonio Fíjese usted Y entonces Dormían poco Casi todos Los monjes Dormían entre Una y dos horas Es poco dormir Y se establecían Guardias Para despertar Al que Durante el sueño Iniciara Movimientos Deshonestos Por ejemplo El tipo Estaba Apolillando Y empezaba Con un Movimiento Deshonesto Por ejemplo Este Bueno No hace falta Y entonces Che despertate Despertate Que estaba haciendo No te queremos decir Bueno Para terminar Contemos Algo De una seta Que hacía Cosas raras Para evitar Las tentaciones El franciscano Pedro de Alcántara Llegó a Santo Luego de morir Naturalmente Eso Fue en 1552 Bastante cerca De nuestro tiempo Dicen que nunca Miró una mujer Y en verdad No miró a nadie Pero no era ciego Simplemente Procuraba no mirar Pedro Conocía A los otros frailes Por su voz Nunca levantaba La mirada Del suelo Y a veces Andaba con los ojos Cerrados Cuando tenía que ir A algún sitio De viaje No sabía Por dónde pasaba Se contentaba Con ir detrás De los compañeros Atado a una soga Pasaba Pasaba en vela Toda la noche Y después Mortificaba Sus sentidos Que eran La ventana Del alma Para evitar Tentaciones Este muchacho Además de dormir Poquísimo No se protegía Del calor Ni del frío Comía una vez Cada tres días Hablaba poco Y torturaba Su carne Santa Teresa Dice Que aquella penitencia Le dio resultado Y que a ella misma Se le apareció Este santo En un par de oportunidades Aureolado De buena victoria Qué bárbaro Pasar por el mundo Viendo solo el piso ¿No? Bueno A mí también me gustó Aquella consideración De Antonio Cuando se cruza En el desierto Con una mujer Y enseguida dice Que es el diablo Y tenía razón Para una Z Todas las muchachas Eran el diablo Para una Z Y para muchos Todavía en la actualidad Bueno Vamos a ilustrar Esta charla Con Una canción Brasilera Creo que es Se llama Mi tentación En la versión De Astro Piazola Continuamos En la venganza Será terrible Señoras Señores Este es el mejor Momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Vamos a esquiar Vamos a esquiar Madre Deseo Aprender A esquiar Es la época Atención Vacaciones Si pero si justo Viaja Y va a aprender Recién a esquiar Allá Cuando aprende Ya se tiene que volver Yo vivo en Monteran ¿De dónde voy a aprender? Acá dice Hay mucha gente Que no ha esquiado En su vida Yo soy uno De esos Así que Siguiendo la estela De los consejos Te mostramos Una serie de advertencias Para prepararte A la hora De hacer tu primer Slalom Bueno Primeras cuñas Una cuña Una cuña Es tener un conocido En un ministerio No no Pero es como Usted mete el pie Ahí en la cuña Que tiene el esquí Ah Yo nunca vi en un esquí Bueno 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 Aquí vienen los consejos Para esquiar por primera vez Primero Hazlo con un mentor Qué bueno Usar la palabra mentor Un profesor La primera vez Que yo escucho Que yo leo La palabra mentor Eh En estos informes Que reciben Es la primera vez Pero en realidad Nunca menos adecuada Porque uno suele tener Mentores ideológicos Claro Mentores culturales Sí señor Pero mentor Para aprender a esquiar No Acá La alternativa Es un amigo Sí Alguno que sepa Bueno bueno Claro No te lance solo La primera vez Claro Especialmente si se trata De una cuesta Muy empinada No Porque aparte Siempre es una cuesta Usted Si no sabe Igual va a terminar Allá abajo Solo No Primero lo enseñan En una planicie Con En una planicie No se mueve Usted tiene que andar Empujando Vienen los otros monjes Y lo despierta Pero primero Usted empieza por Usted le enseñan A caminar Como quien arrastra Los pies Ah En el lugar A ver si avanza Como quien baila La raspa Algo así La raspa Es un baile mexicano Y mueve los pies así Como quien Rajetea un piso Bueno Está bien A ver la gente Comienza por Los movimientos Más fáciles O los lugares Más fáciles Como dice usted La planicie No te olvides De calentar Antes de empezar Ahí voy a calentar Hace cero grado Bajo cero Sí porque por ahí Se le abren las piernas Todo el tiempo Se le abren las piernas Bueno Entonces Bueno Es uno de los peligros Del esquí Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Abrirse de piernas Demasiado Bueno Y sí Claro A mí me pasó En Suiza En un campeonato mundial Sí Ah un campeonato mundial Bueno Yo estaba muy bien ubicado En la general Y se me abrieron Las piernas Y pero Y no pude continuar Pero qué raro Porque Esquiador profesional Profesional Bueno Perdí la concentración Y sentí como una rajadura Como algo que se rajaba Sí Era usted Era yo que me rajaba Claro Dicen que generalmente Se ponen las puntas De los esquíes Hacia adentro ¿Para qué? Para esquiar Para frenar O para frenar Ah no Pero no es muy elegante Andar caminando Pero si lo pones Para afuera Y eso fue lo que yo hice Lo puse para afuera Y quedé abierto De piernas Como Varyshnikov Mencionado por segunda vez En este programa Bueno Continúa con los consejos Te vas a caer Te vas a caer Ah no Te vas a caer Muchas veces Así que acostumbrate Sí No sé si quiero estudiar Lo que pasa que si es Como dice el señor Un lugar plano Usted se cae No pasa nada Pero si uno está Cargayendo una pendiente Claro Y vas a parar A un valle Después de estar Casi en la cima De la concagua Y además que también A veces al inexperto Se le mete nieve Adentro de la bota ¿De la bota? Y después se le derrite Y se le hace todo Agua helada Agua Se enferma Después te descompones Sí Sí, sí, sí Dice El hábito no hace al monje Vamos a ver Qué quiere decir Bueno Pero ayuda Ah Asegúrate de que cuentas Con un equipamiento adecuado No envidies A los niños de 10 años Que pasan a tu lado Y parecen campeones olímpicos Sí Todo llega Le pasan por al lado Y le hacen Le hacen burla Claro Le salpican con aerte Nieve No te olvides La crema solar Y el bálsamo Para tus labios Quiero ser un bálsamo Para tus labios Por favor, señor Porque el sol ahí Pega como loco Sí Y no se da cuenta Terminar el día Disfruta del bar Relájate Tómate algo Y disfruta Te lo ha ganado ¿Qué es esto? No, bueno ¿Dónde sacaron? Pero escuchen Uno que ya empieza Diciendo mentor Ese es el mentor Termina así Es el ritual De los esquiadores Terminar en el bar Tomando un chocolate caliente Un pedazo de torta Lo primero que hay que meter En el bolso Sí Cuando uno va a esquiar Son las ganas Ah Tiene ganas De ser poeta Me parece El tipo este La del informe Desanimarse Los primeros días Es normal Porque comenzar Con el esquí Es muy duro ¿Pero cuántos días va? Porque los primeros días Voy un día Yo llevo un mes aquí Y estoy desanimado Desde el primer día Pero es muy caro Cada vez más Lo estoy Pero no me dejan ir Porque yo pagué El curso completo Y me retienen aquí Bueno Es imprescindible Hidratarse Llevar una botella De agua En la mochila Estando en la nieve Sí Claro Porque no se da cuenta Es como cuando nada Ah También Claro Mucho desgaste físico Todo el peso Que llevemos en la espalda Será una carga A la hora de coordinar Movimiento Claro Pero ¿Por qué lleva la mochila? Déjela ahí La mochila Después la voy a buscar No Tiene que llevar cosas Después por ahí No sube Y lleva la botella De agua Lleva un gorro Lleva la cámara de fotos Ah Con el trípode Usted está esquiando Se cae Sarta el trípode Del estómago Y ahí lo quiero ver Dice No olvidar el Forfai ¿El qué? El Forfai Que es la tarjeta De entrada A la estación Ah Bueno Le llaman así ¿Qué estación Y qué tarjeta? A ver Explíqueme No Porque usted tiene Hay que ver Que abono sacó Claro Si usted sacó Todos los medios Abono Yo vine acá Con el trascenso Estoy subiendo a la montaña Después me tiro para abajo No La vereda es pública Señor No No es así Señor Acá usted tiene Los medios de ascenso Sí señor Sí que son chupar medias No Hablar mal de los compañeros Los medios de elevación Quiso decir el señor Para llegar hasta la cima Claro Y algunos van por una aerosilla Más económica Sí que es a pie Y otra por otra Bueno Dice Esta tarjeta Desde el primer día Guardana en un bolsillo Dice En este No Bueno no importa En cuál Durante la práctica Del esquí Dice Hay que decir Que es muy difícil Ponerse las botas Sí Por eso la gente Por eso la gente Se pone las botas Antes de entrar a la nieve Porque no No ceden las botas Es como un ángulo recto Muy firme Bueno En los primeros pasos Debes ir con alguien Ya me lo dijo Sí Estoy acá con el mentor Con el diseñor Mentoles No Mentor O mentón Mentor Bueno Después del primer día Lo más probable Es que te vengan Pensamientos negativos Sí Es lo mismo que el noviazgo Bueno No, no sé Porque el noviazgo Por lo menos el primer día La pasó bien No crean Pero acá a veces El primer día Claro Es muy frustrante Porque uno estaba ilusionado Y al final no puede Se cae Se cae Se cae Avanza un metro Nada Y no te desanimes Bueno Insiste O joven El segundo día Te sorprenderás Del pequeño avance Y al siguiente El siguiente La tenés en mi casa En Buenos Aires Sí Bueno Hay que salir sin miedo Al ridículo Claro Cada día Hay que ponerse Pequeñas metas Claro Qué linda la palabra Pequeñas metas El giro Pequeñas metas Pequeñas metas Hasta que el árbol Al otro día Pasando el árbol Claro No, pero no es por distancia Es Si usted puede dominar o no La técnica Bueno, bueno ¿Cómo va a ir hasta el árbol? El primer día Todo derecho El segundo día doblando Haciendo una curva Claro Cuando superas la meta Sí Carne en calceta Que la coma Quien la meta Sí Es como si entraras A la meta Dice otra vez Pero otra vez la meta En el sentido de la llegada Sí, señor Claro Después de una maratón Claro Llegó Con comparación absurda Siente una superación personal Dice, bueno Cuando veas que ya no te caes de la percha Que se cae de la percha también El tipo va a descolgar un sobretodo Y se cae Debe ser la percha Debe ser los esquíes Va, no sé No sé, señor Para mí una percha Es una percha No hay buena idea Bueno, sí Pero también puede ser Una metáfora de otra cosa Bueno Dice Cuando ves que ya no te caes de la percha Sí Hay un cable Enganchado a tus piernas Que te sube hasta lo alto de la pista Ah, sí Porque la percha Es la que usted lo cuelga Se cuelga de algún modo Se cuelga del hombro Y lo sube Como un sobretodo Sí Y lo suben así Mire usted Yo no voy a permitir que me suban así No, no va en aerosilla Porque lo práctico Es que usted ya tiene todo puesto Los esquíes Claro Ahora después viene Cuando consigues montarte En el telesilla Sin ayuda Claro Y por tu propio pie Una vez que te subes Y bajas sin caerte Y sin tirar al tipo de al lado Bueno El orgullo es enorme Pero qué desastre La situación Todos accidentes Sí Es todo accidente Igual También Estás obligado A disfrutar Con el grupo de amigos O familiares Del ambiente De la estación de esquí En muchas de ellas Hay garitos Ah, garitos Sí Escolacean No, señor Al monte con puerto Escolazo ilegal No, deben ser Cae la cara Deben ser como refugios Que hay Para meterse O algo Bueno Este ambiente de elegir Es único Y contribuye A que se incrementen Las ganas De volver al día siguiente Las tengo en el En el bolso En la mochila Las ganas de volver Sí, sí La five Y no sé cuánto También la tarjeta Bueno El informe continúa Pero el programa Sí Está escaso de tiempo Está escaso de tiempo Y Se viene la música Pero antes Una tanda Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias OficinaNerd.com Pasión por el podcast